Continúa Ey, pues ya, ¿quién falta? Este... ¿Quién chingán más está? No digas mamadas Sí, me jodas Sí me di cuenta ¿La puedes recuperar? Ya, si se lo voy XD ¿Cuál fue el pendejo que recomendó contratar esa mamada, güey? No, tiene que ver, Total Play es una mamada Pero en el Estado de México funciona muy chido, believe me Güey, ese cabrón está en el Estado de México Por eso, se me hace raro Él mismo te debería decir la cantidad de veces que tiene fallas, es rarísimo Contratar Total Play en la Ciudad de México es una mamadísima, una mamadísima Oh, God Y yo, y yo hablando, y yo, y yo hablando de mamá, güey Güey, me tola bien, no, no es cierto que te acepta Total Play, me la pela Los 10, esos son unos pendejos Güey, no mames, qué erizo Yo diciendo pendejadas Ángel, avísame Avísame Cuántas maldiciones dije ¿Cuántas maldiciones se escucharon? Estaba amputado contigo Tienes un pendejo Confirme No mames, qué oso, güey Mañana me quedo sin chamba, no seas mamón Tampoco es como que valiera mucho tu chamba, ¿sabes? No voy a discutir eso, sólo Voy a dejar plantear la posibilidad de que puedo estar Desnudo haciendo mi trabajo y ebrio Mientras escucho música, entonces Sí, cuando yo hago home office puedo hacer lo mismo Sí, yo no te echo eso Y no trabajo fines de semana Dime Jajaja Y no me los cuentan si llego tarde Pues pito De hecho ni siquiera me regalé Porque llego tarde entonces Yo llegaré tarde todos los días Soy la mamada En fin ¿En qué nos quedamos? Áchale Ya sin mamada, cuántas pendejas escucharon Yo hablando con mamadas, güey De hecho se escuchó todo Ah, no digas mamadas Justo me regresé para revisar y sí, se escuchó todo Güey, ojalá, ay no mames, ay güey Pero si sirve de algo a mí me funciona súper chingo Si sirve de algo a mí me funciona muy bien No, no sirve de nada Ay Ay, me van a correr Ok, ya podemos continuar con lo que sí importa, güey Pues ya no tengo de otra chingada madre, digo Ya si no voy a vivir de eso, voy a vivir de esto, I mean Opciones ya no tengo Nunca habías tenido, de hecho En fin ¿Quién chingada madre falta? ¿Ya llegó el richuchito? No, no ha llegado Ah, sí, cierto, tenemos Tenemos todos que hacer una plegaria Para que lleguen, no, al parecer todavía no, no, no No nos va a acompañar de momento, también A la pequeña voz en nuestra cabeza La mayoría de la gente profesional en el área de salud le llama esquizofrenia Pero nosotros preferimos decirle a Ángel Quien se encarga de mover los hilos y que esta pendejada no se caiga a ratitos Y luego nos diga que se caiga para que podamos decir pendejadas Para que perdamos nuestro trabajo Gracias Ángel Te mandamos un caluroso abrazo hasta donde te encuentres dentro de nuestra cabeza Ah, también, también la Dejis que nos ha presentado Chingada madre, wey, ella si le deberíamos descontar algún pedacito, wey A Deja si le deberíamos descontar algún pedacito, wey Aún sin estar hace más que tú ¿Quién? De ella A ella te extrañamos Necesitamos que lo controles Por dos Contrales, wey En fin Y ya falta alguien más por saludar Si, a Rich A Rich, ya llegó Aquí está Ya llegó por quien llorabas, desgraciadísima No mames, no mames, dos días, mañana si quieres culo Uy, le estoy puesto el caballero No Te disculpo, te disculpo, este ¿Cómo te encuentras, mi chuchito? Le mandó una semana antes, su parte del título Sí ¿Cómo? Verga de mono Está Sí, te viste bien pendeja Pues bien, aquí un poquito adolorido todavía, no sé por qué en la semana sufrió una contractura en el pecho Pero lo más raro es que el músculo me dolía del lado derecho y no podía mover el brazo izquierdo y apoyarlo Si la contractura fue en el pecho, ¿por qué te dolía el culo del lado derecho? No sé, pregúntaselo a Dol Dol, ¿qué le hiciste? Perro, ya te estaba engañando conmigo, perro Ah, chale Esas cosas no se tienen que... Bueno, ya para que les explique, son los bichos marranos todos Son los bichos marranos todos, asquerosos y por eso los amo Más o menos, me siento más o menos, la verdad todavía no se me quita el dolor, pero... Ahí voy, ahí voy Está bien, Diego Deposítenle en Patreon, ¿para qué? Deposítenle en el OnlyFans Ah, pues... Pues a la verga, yo soy Dol, pero eso por supuesto ustedes ya lo saben ¿Por qué ya no puedo decir eso con la misma emoción, güey? ¿Por qué me siento tan triste? Porque ya nadie lo emociona, de hecho a nadie le emocionó nunca Ay, a mí se me emocionó Exacto, sí creo Sí Mi nombre es Dol, pero eso por supuesto a ustedes ya lo saben ¿A poco no se mojaron, güey? No Los ojos por la risa No, tampoco, ni eso, fue cringe, güey, puro cringe Ya vas comprendiendo de qué va este programa, muy bien Exacto, güey, yo mismo le puse el eslogan de que somos una fábrica de cringe Nada más te llevó un año, muy bien, Alejo De hecho, se lo puse casi... Vamos Mira, yo todavía no tenía COVID cuando, este, cuando dije por primera vez que esta madre es una fábrica de cringe Uh, vaya, sí, ya tiene un rato Ah, ya llovió Exacto Ay, no nos hemos visto desde ese entonces, qué triste, loco No, no, pues no se ha podido Yo no lo he podido ver Vamos a ir a Alejo y darle esos besos No, qué chismo Para terminar con estas cosas tristes, vamos a empezar ¿Reslate? Ok Para terminar, vamos a empezar Exacto Ahora Primero que nada, quiero disculparme con todas las personas que la semana pasada se quedaron a la mitad picadísimos con el tema que estaba dando Entre paréntesis, estaban durmiendo, yo lo sé Eh, pero pues no, desafortunadamente como escucharon al principio de este programa, hasta Adolfo que fue quien recomendó que se contratara a Play, este, pues ya sabemos Gracias por si se nos cortó la transmisión a la mitad de mi tema, así que vamos a retomarlo Y más que retomarlo, lo voy a volver a dar desde el principio para que se duerman bien Y porque necesitamos tiempo para rellenar este programa, porque no traemos mucho material Ah, no Sí, literal, lo mío es lo saqué de Chilango otra vez, entonces En Chilango no escribimos Oigan, amigos de Chilango, escriban más largos sus artículos, ¿no mami? O sea, literal, tres pinches de renglones ¡Qué vergas, voy a leer de ahí! Dígame Continuamos Ok, Adalberto Javier Ramones Martínez, mejor conocido simplemente como Adal Ramones es, entre otras cosas Presentador, director de televisión mexicano Y, por supuesto, un gran actor de voz De doblar Oh, sí ha hecho algunas, no me acuerdo bien cuál, pero sí hizo algunas, este Algunas interpretaciones, algo que se les ocurre en este momento, que yo sepa Ah, no, iba a decir Kung Fu Panda, pero eso fue Omar Chaparro, güey Era otro Sí, eso fue Omar Chaparro, sí Bastante bueno Dejó una doblada Güey, o sea, la neta, hizo muy buen trabajo Hizo muy buena chamba Güey, no No es como que sea muy difícil Doblar un panda todo culero de una película toda culera Entonces, pues Uy, no digas mamadas, güey ¿Qué? ¿Lo dije o lo pensé? Y bueno Es famoso, como ya lo sabemos, por ser el conductor de otro rollo Que es un... ¿Cómo se pronuncia Latinic Show, este, Dol? ¿Tú qué sabes allí al portugués? El portugués es Late Night Show Sí, eso, un café latte Entonces Estuvo vigente En la televisión mexicana desde el 13 de mayo del 95 Y tuvo su última emisión el 8 de mayo de 2007 Durante este tiempo Él también vivió Él también vivió como cualquiera en un lapso de 12 años Un mundo de cosas desde su boda Fiestas, borracheras, pedas, cogidones Hasta eventos traumáticos como conocer a Dolph Bueno, más bien Saber que nació Dolph Y Cosas aterradoras Como lo que estoy a punto de contarles Como ustedes lo votaron Pues en esa encuesta Les voy a hablar acerca de un secuestro Ustedes lo eligieron Así que A modo de bitácora Les voy a narrar paso a paso Como el presentador De uno de los mejores shows Que ha tenido la televisión mexicana Sufrió la experiencia De ser ilegalmente privado De su libertad Y Sobrevivió Para contarlo Para poder Ponerlos en ¿Qué? Quiero entender ¿Cómo es que te privarían De tu libertad De una manera legal? No entiendo Ah, cuando te meten preso Por un crimen Vaya, todos aprendimos algo hoy Güey, literal Eres la única persona Que lo aprendió hoy Pero siempre se aprende Algo nuevo, supongo Te voy a silenciar Ay, pequeño dog Ah, no estás de perra, güey Para poder narrarles esto Es necesario que los ponga En el contexto En el que se encontraba La vida del Actor En este momento Y Otro rollo Fue un programa humorístico De televisión Que se transmitía Desde Televisa En México Y que tenía Una repetición En Estados Unidos A través de la cadena De Unicable Este programa Tenía Un chingo De secciones Y entre las más famosas Se puede mencionar El monólogo Y El reportaje De Jordi Rosado Por ejemplo El programa Fue creciendo Considerablemente Hasta que en 1996 Sale de Puebla Y se posiciona En la televisión Nacional Dotando de fama Fortuna Y buena aventura A sus conductores Corría el año De 1998 Y para ese entonces Otro rollo Se encontraba En su pleno apogeo La fama De Adal Ramones Reciba en aumento Y el comediante Vivía en la colonia Narvarte Del entonces Distrito Federal Se encontraba En la víspera De su boda Con su prima Primer esposa Gabriela Valencia Que pa Que pa Con su prima Que pedo Que pedo Que pedo Primer esposa Dijiste prima Dijo prima Culo Pinches drogas Güey Güey Literal Eres la única persona Que entendió prima Puedo continuar Si por favor Ok Entonces Como les decía Estaba en víspera De su boda Con su primera esposa Gabriela Valencia A la salida De una de las Pláticas prematrimoniales Que se acostumbran En la religión Católica Y no confundir Con caótica Aunque a veces Si son sinónimos Adal Y su novia Tienen una discusión Que provoca Que cada quien Se vaya por su lado El comediante Opta por irse A comer Y al salir Del restaurante Empieza la tragedia Adal llega A su domicilio Y desciende De su camioneta Para abrir La reja Del estacionamiento Al momento De bajar Es encañonado Con un arma De fuego Y obligado A subir De vuelta A su propia Camioneta A punta De culatazos Con la pistola Por supuesto A primera instancia Los hombres Que lo secuestraron Le indicaban Que conservara La calma Diciéndole Que no querían Robarse Perdón Que solo querían Robarse La camioneta Sin embargo En medio del camino El conductor De otro rollo Percibe el momento En el que Los ruidos De la ciudad Se apagan Y deduce Que lo sacaron A alguna carretera En ese instante Se percata De que realmente Estaba siendo Víctima De secuestro Días antes Del incidente Adal había Hecho a Lalo Suárez Un director Y productor De televisión Mexicana La broma De que Había sido Secuestrado Los secuestradores De Ramones Llaman por teléfono A Suárez Y ponen Una grabación Donde Adal Pide ayuda Porque está Secuestrado Y Teniendo el antecedente De la Pésima Broma Previa El productor Decide colgar La llamada Esto se repitió En más de una ocasión Hasta que con insultos Le gritan A Suárez Que deje de colgar El teléfono Haciéndolo pensar Que eso Ya parece Un tema Serio Acto seguido El productor Le lleva la grabación Al dueño De la televisora Emilio Azcarraga Adal Como fanático De las series Y libros de crimen Y por supuesto De Medianocte Podcast Dice Haber leído Varios Varios Años Antes Un libro Donde enseñan Los pasos Que se deben seguir En caso de ser Víctima de secuestro Y en el momento En el que vivió Esto Empieza A recordar Lo leído En un lapso De instinto De supervivencia Intenta Agudizar Sus sentidos Identificar Los ruidos A su alrededor En una reciente Entrevista Con Jordi Rosado Adal Habla del tema Y menciona Que a él No le asustaba Morir En ese momento Que solo Pedía Que si moría Su mamá No viera El cuerpo Al momento De ascender De la camioneta Adal Es impedido De la vista Y en medio De empujones Es guiado Hasta un colchón Donde lo esposan Y encadenan Sus tobillos Sus oídos Son tapados Con algodón Y sus ojos Vendados Posteriormente Es encerrado Dentro de un closet Con candados Dentro de La entrevista Mencionada Previamente El también Productor Menciona Que sus sentinelas Que lo custodiaban Eran fans De otro rollo Y que desde el inicio Le dejaron en claro Que no Lo iban a lastimar Durante el tiempo En el que estuvo Encerrado Adal pasó Un sábado Durante el cual Pudo escuchar Cerca de su prisión Que había Una fiesta De 15 años Donde un grupo musical Amenizaba el evento Cuando le daban De comer Le llevaban Un sándwich Con una coca cola Y en Alguna de aquellas Ocasiones Adal pidió Algo diferente Y preguntó Si le podían Dar leche Y uno de los Custodios Dijo que En la esquina Del lugar Donde se encontraba Había una Conazupo Que para quien No sea de México Les explico La compañía Nacional De subsistencias Populares Conazupo Digo Conazupo Por sus siglas Fue una Paraestatal Mexicana Donde se vendían Productos De la canasta Básica A precios Moderados En apoyo A las familias De escasos recursos Es famosa Porque vendían Una fórmula Láctea Y para poder Comprarla Debías Inscribirte Te daban Una tarjeta Y te indicaban En que días Podías ir A comprar Leche Entonces Adal supo Que estaba Cerca de una De estas tiendas El actor Dormía Dentro de un Closet Con candados Y un tipo Se quedaba En el cuarto Donde estaba Encerrado Ramones Trataba Diariamente De entablar Conversación Con el hombre Y solo Lo callaban Una noche Después de estar Rezando Y suplicando Por una señal De que viviría El comediante Escuchó Como quitaban Los candados De su closet Se abrieron Las puertas Y su captor Le habló Por primera vez Disculpándose Con él Por lo que Le hacía Durante La conversación El hombre Le aseguró A Adal Que era La persona De más bajo Rango Dentro de la Entre comillas Organización Y Luego de muchas Disculpas Le aseguró Que quiere Salirse De ese negocio Menciona Que necesita Hacer una Llamada De larga Distancia Pero no Sabe Cómo Hacerla Así Que le pidió Ayuda A Adal Para poder Hacerla Le confesó Entonces Que necesitaba Hablar Con su Familia Para indicarles Que prepararan Sus cosas Pues tan pronto Como recibiera Su pago Por este Secuestro Se reuniría Con ellos Y huiría El hombre Le pidió Perdón Una vez Más Y Adal Le respondió Que lo Disculpaba Pero le pidió Que si le ordenaban Asesinarlo Él solo dijera Que se había Escapado El delincuente Le confesó Entonces A Adal Que las negociaciones Para su rescate Ya se estaban Efectuando Y le estiró La mano Pidiéndole Que tocara Algo Al hacerlo Adal sintió Un libro De pasta dura Acto Seguido Su secuestrador Le reveló Que se trataba De una biblia Y le pidió Que no le dijera A nadie Que le llevaba Consigo El tipo Le pregunta Si puede leerle Algún fragmento Y Adal Asiente Pidiendo Que lea Algún versículo Al azar Ramones Asegura No recordar Que fue Lo que le leyeron Sin embargo Este momento Para él Fue muy importante Pues lo interpretó Como la presencia De Dios En ese lugar Al final De la lectura El actor Le agradeció Al hombre Asegurando Que ahora Tenía La certeza De que iba A sobrevivir De que celebraría Su boda Y de que algún Día sería padre Entre sollozos El delincuente Abrazó a Adal Y le pedía Perdón Por lo que Le estaba haciendo Adal Le respondió Que lo perdonaba Porque él Le había dado La señal Que estaba pidiendo Dos días Después De este episodio El actor Es liberado Y Siguió Identificando Los ruidos A su alrededor Identificó Que el auto En el que lo llevaban No tenía El vidrio trasero Y que en su lugar Había sido Colocado Un plástico Adal Pudo sentir Que se Encontraba Entre las primeras Horas de la mañana Pues al salir Del lugar Donde estuvo Encerrado No podía Percibir Que entrara Luz A través De las vendas De su ojo Lo condujeron Por un rato Y al bajarlo Del automóvil Le dieron dinero Y le regresaron Su celular Lo amenazaron Con dispararle Si volteaba La cabeza Hacia el coche Al escuchar El auto Arrancar El actor Se arrancó La venda De los ojos Y volvió La cara En dirección Al coche Sin embargo Los muchos días De encierro Hicieron que la luz Lo cegara Al abrir los ojos Por lo tanto Tuvo que forzar La vista Para poder Distinguir El vehículo Lo cual Pudo servir Para la identificación Posterior De los delincuentes Adal Caminó Hacia una juguería Donde El encargado Lo reconoció Y le dijo Que pedota ¿Verdad Adal? El conductor Solo respondió Que si Y le llamó Alalo Suárez Respondiendo A la llamada Su ex esposa Quien le informaría Que se encontraban Todos sus amigos Juntos En la casa De uno de ellos Le preguntaron A Adal Donde se encontraba Y este Los comunicó Con el señor De la juguería Quien Les informaría Que Adal Fue soltado Al otro lado Del cerro Donde vivo Es decir En San Juanico Después De un par De minutos Llegaron De cuatro A cinco Patrullas Los policías Trataban De tranquilizar A Ramones Quien fue Inmediatamente Llevado A declarar Para dar Todos los datos Antes de que Los olvidara Esto es Una práctica Común En los casos De secuestro Pues por lo general Cuando una persona Es secuestrada Si no da Los datos Al momento El trauma Lo hace Olvidarlos Por lo general Aproximadamente Un mes Después del incidente Adal Y su novia Se casaron Por fin Y durante La celebración De la boda Un trabajador Llegó con él Y le avisó Que lo estaban Buscando Al voltear Hacia el lugar Señalado Pudo ver Que eran Los detectives Que lo habían Recibido Y fueron Para avisarle Que ya habían Atrapado A la gente Que le secuestró En sus palabras Le dijeron Que iban A darle Su regalo De boda Como un dato Como un dato extra Emilio Escarraga El dueño De Televisa Fue el hombre Que pagó La liberación De Adal Ramones Otro dato Es que el secuestrador Jefe del sentinela Que custodiaba A Adal Le habló Una vez Y le dijo Que él quería Ser actor De Televisa Pero que siempre Lo batearon Agregó Que se Encuentra Frecuentemente Con las celebridades De la televisora Y que interactúa Con ellas En el gimnasio Al que asiste Esto Solo me permite Deducir Que el secuestrador Es un tipo Resentido Que se desquita Por no haber podido Ser una estrella De la televisión Y hasta ahí Se acaba El tema De Adal Ramones Perros O sea que Lo podemos reclutar Para que forme Parte del equipo No Neta Nos colgaron O que chingados O sea yo escuché Hace ratito Que Rich Se echó un pedo Mientras yo estaba Hablando Pero Yo apague mi micrófono Para que no chillara La perra Pero wow ¿Qué? ¿Y luego qué? ¿Qué? Pues nada más Apague mi peor Para que no estoy A chillando La perra Pero pues sí O sea O sea O sea Sí Si Para que no estuviera Chillando Pero Y luego de eso ¿Qué? Luego que eso Que Ah ya se me olvidó Pues la historia La escuchaste Cuando fue al programa De Jordi ¿No? Es de ya O es una alucinación En mi cabeza No mames Estoy teniendo Una alucinación Oh dios mío Otra vez Mi esquizofrenia Richuchito Eres tú Ay no Este soy yo Espérate Esto es compofuña Güey Son tus ganas Tus deseos De volver a hablar Con ella Ah ¿Qué? ¿Qué? Licenciada Villalobos ¿Cómo se encuentra usted? Gracias por honrarnos En su presente Carajo Ay perdón Ay perdón Me iba a contestar Pero esta madre No Jalo Pero ya jalo Sí Pensé que estaba Conmigo Escuchar a Dolph No 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 sabía Que iba a estar aquí Charly Ah Charly Qué triste Güey Sigo tu guión Lo voy a dar de ella Adiós Bye Ok Qué miedo Hiciste guión No No ¿Por qué? Tú no Ah No Menos Exacto Lo mismo que de ella No ¿Por qué? Tenía que Tenía que Güey Si ni siquiera se acordaba Que tenía que dar el título Este De su tema Para poder ponerlo En el video Ay ya Güey Ya que Te doy unos besos ya Para que no llores Güey No 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 quiero No te enojes No te enojes No te enojes bebé Yo te amo Qué asco Extrañaba esos Qué asco Sí De hecho Sí No Un shot Vamos a ver Medianote Y nos tomamos un shot Cada que ella diga Qué asco O creepy Bienvenida Bienvenida de vuelta Muchas gracias Por estar presente Una vez más Con nosotros Y No pudiste Escoger Un Momento Mejor Para venir O para presentarte Porque Inicia el mes del terror Y pues no mames Tienes que asustar Güey Qué pendejo Yo pensé que Es decir Otra mano No Eso sí No lo viven El culero El culero Güey Anda muy hostil No sé si escuchaste El principio Anda muy hostil El vato Ahorita está agarrando Parejo Le vale Verga Sí Bueno No escuché El principio Pero Sí Ahorita ya Con ese Dejo Comentario Ya La cago Spoiler Anda Que le vale Verga ¿Eh? Sí Anda con la bandera De Japón Anda 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 En el mes Japonés Yo creo Ese cabrón El mes Japonés No mames Ese güey Salve Y de eso Pero bueno Seguimos con el siguiente tema Que le corresponde Al señor Mora Dolph Que nos traes No ¿Por qué? Tenía que Tenía que No mames Yo pensé que venía Nada más como mascota A ser chistes Y así Como mascota Eso siempre lo he sido Ya cállate tú Estábamos bien Cuando no estabas ¿Eh? Está bien Ahí te voy a desconecto No te preocupes No, no, no Si quieres decir ¿Qué detalle? Por favor ¿Qué detalle? Ah, como chingan Todos amigos ¿Quién de ustedes Alguna vez Ha estado en prisión? Mira Me duele reconocerlo Pero yo dos veces Afortunadamente Yo ninguna ¿Qué pedo? Que dos veces ¿Qué quiero saberlo? ¿Por qué dos veces? Oh, wey Wey Si yo también Estoy de escuchar esa historia ¿Qué pedo? Yo esperaba que dijeran No, nunca Era parte del chiste ¿Qué pedo? Ah, pues mira La primera Le tenía como Como a 12 años 12, 13 años Y le partí la madre La madre Como de 11 o 12 Ok Y su hermana fue Un morrito Y su hermana fue Y me acusé Con unos vatos Que estaban en una patrulla Y pues ya me llevaron a No, no fue a prisión Fue al Los separos Al ¿Cuáles separos, wey? Fue al palacio municipal Ni eso Ni eso Exacto, wey Ya me llevaron A las oficinas Allí A unas oficinas Allí En el palacio Municipal Y ya Esa fue la primera Vez que estuve Entre comillas Preso ¿Y la segunda? La segunda Me Me agarraron Tomando En un parque público Cuando tenía 16 años Ah, qué tonto Vamos a ver Ese huevo Lo rico Se me cae un ídolo Se me cae un ídolo Qué decepción ¿Manded? Se me cae un ídolo Qué decepción Qué pinche decepción Sorry Aclaro, aclaro No recomiendo Que hagan ninguna De ambas cosas Ambas están mal Y pues la neta No No lo vale No lo vale Morros Si vas a tomar En la calle Que no se descubran No, no tomes En la calle Ya Yo lo aprendí Demasiado tarde Ustedes aprendan De mi error Mira Aquí no alentamos A nadie A hacer nada malo Pero disfruten Su vida Y asoman Sus consecuencias Y se acabó Sí, sí Sí, confirmo Un buen consejo Solo no hagan nada ilegal Morros Y si lo hacen Que no haga No, pendejo No, deja de fomentar No, deja de fomentar No, pendejo Es que eso voy Te calles Medianote está en contra Suficiente Te voy a dar un bofetador Ya siéntese Señora Bueno, ahora sí Puedes continuar Con tu tema Iniciemos No, tú no inicias Inicia él Pero cállate ¿Sigues ahí, Dol? No Creo que se le cayó Se escuchó como si Se le cayera De hace ratito ¿Neta? Se escuchó como Sí, se escuchó como Si se desconectara El chat A tu pendejo El vato Pero siguen Con Total Play Claro Pobre Yo soy desconector De la llamada Qué divertido Me encanta Que pasen estas cosas Ajá Muchachos ¿Qué tal tus patoaventuras? ¿Qué? ¿Qué tal tus patoaventuras? ¿Cuál es patoaventura? No sé Por alguna razón Héctor Piensa que eres un pato No Ninguna Muchachos He estado trabajando Tengo un chingo de trabajo Pero no los voy a borrar Y ya Y ya hablando en serio ¿Qué? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no has estado trabajando? Trabajando Ay, yo lo voy a borrar Hablando en serio ¿Por qué me sacan de la llamada, güey? Güey, tú solito que saliste Yo llevaba como media hora Preguntándote tu tema Y de la nada Te desconectaste Güey, estoy como pendejo Hablando como cinco minutos Y no se escuchaba una chingada A cada quien está como quiere Nomás te recuerdo Yo no voy a desmentir a nadie aquí No, yo tampoco Bueno, ¿y de qué estaban hablando? Cuéntenme, amigos ¿O me pueden contar? ¿O ya no soy parte de su círculo social? Mira, nunca lo fuiste Pero te podemos Pues pito Entonces pito Pito entonces a todos Ay, qué tonto Pero me sigue Chale, pues ya arruinaste mi chiste Porque no esperé que alguien En realidad hubiera estado en prisión Se supone que todos aquí Somos unos tetazos Como para eso Ah, pues mira Cómo te explico que no Bueno, ahora puedes dar tu chiste No, ya lo quiero Este No, la verdad es que no tenía preparado Un chiste Ese era el chiste El chiste eres tú Esa es la parte en la que se ríen Sí, básicamente Esa es la parte en la que se ríen No En fin Güey, ya puedes dar tu tema Por favor Llevamos 42 minutos De este pedo Y no has dado tu tema Jejeje La piedra flashbacks Sí Güey, ya ves que está hablando De la piedra De la piedra, güey De la pinche piedra En fin Todos sabemos La madre Si de por sí Ya Ya, cállense la verdad Cállense, chocanos, madre Sí, bueno Si de por sí En general Una cárcel Es un lugar triste Lleno de sufrimiento Rencor y arrepentimiento Básicamente Básicamente Este programa No, de hecho me lo pasé Para mí Te pasé ahí Este Te imaginas Estar bien Estar bien Andar por allá Cuando es como año nuevo Algo pedo así Dicen 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 Que te comparten cena Así rico Torito Sí, güey No, es la realidad Este es una historia Completamente real O sea Hay banda En serio Hace 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 que las detengan Para que en fin de año Puedan ir a comer A los separos Algo chido Ahí al Torito Bueno, manes Eso suena al futuro Yo Al yo dentro de Dos meses Primero Al yo dentro de Dos meses Primero Díaz Ahora sí Ya continúa En fin Si todas estas cosas Son algo Pues Bastante característico De una cárcel El pasado De Holmesburg Sobrepasa Todo esto Creando De hecho Un lugar Hasta por así decirlo Embrujado ¿Entiendes? Porque ustedes Eligieron Escuchar sobre Cosas embrujadas Y Ya les voy a hablar Sobre algo embrujado Entonces Es como la parte ¿No? Güey La parte Ah De ella Ah Sí es cierto Ah Chale Eres culero Sí Nadie mostraba Sí En fin Este lugar En fin Este lugar En fin Ya Déjenos Dar Los temas Machis Una colorida Prisión A un lugar Embrujado No sé por qué Que el decir esto El colorido de prisión Sería una buena idea Al parecer No lo fue tanto Pues mira Pudiste hablar Haber hablado Del palacio De Lecumberri Y eso Habría jalado más Pero adelante Ay Sí Fíjate que sí Lo encontré Pero me dio Mucha hueva Güey No mames Allí estuvo Juan Gabriel Cabrón ¿En serio? Sí Allí fue donde Lo apresaron Bueno Más bien A donde lo mandaron Después de ser Preso Juan Gabriel ¿Por qué Me metieron preso? Ah Esa es una historia Que después les contaré Porque ahorita Estamos escuchando A Dolph Y aunque es más interesante Lo de Juan Gabriel Ya estaba Ya di lo de Juan Gabriel Sí Digo A todos los que vale Ver que va a estar Interrumpiendo Cada que esté Tu chingada Gana Entonces Al igual No De todas las formas 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 En 15 minutos Tú puedes echarte Lo de Juan Gabriel No te preocupes Ok De hecho Más humo Cuando Cuando Juan Gabriel Llegó Al Al extinto Distrito Federal En Sí No Cuando llegó Al distrito Este Pues Nadie lo conocía Nadie Lo topaba Y pues nada más Era ahí Un este Un Un homosexualito Ahí queriendo cantar Y este Una vez lo invitaron A que cantara En una fiesta De una Famosa Actriz De aquel entonces Que ahorita No me acuerdo Quién es Aunque él nunca Lo reveló En realidad Todo el mundo Sabe quién es Pero no me acuerdo Yo ahorita El caso Todos saben Menos yo Exacto El caso es que Este La morra esta Su esposo Estaba de vacaciones Un pedo así No sé Había salido De viaje Y pues no sabía Que 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 estaba la fiesta Un pedo así No sé El caso es que Ahí se quedó A dormir Juan Gabriel Y el otro día Llegó el esposo Muy temprano Y pues Faltaban unas joyas De la morra Algo así No no es cierto Llegó el güey Y pues se encuentró Con Juan Gabriel Y pues Juan Gabriel Pues así como ¿Qué pedo? Y dijo ¿Quién es este güey? Que la chingada Y la morra dijo Ay no Se metió a robar Que la chingada Y entonces Este Pues la morra Para que no supieran Que Que pues había hecho la fiesta Mandó a Juan Gabriel A la cárcel Ah Pero que Dude Se quería escapar De Mujeres Tengo mujeres Bastante Anticlimático Si Si Confirmo Si 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 A sus Pendejos Ah Bastante anticlimático Para serte honesto Nah Bueno Esa es la historia Más o menos Y el caso es que pasó No sé cuánto tiempo Allí en el palacio De la Cumberri Y Pues allí fue Donde se volvió Entre comillas Un cantante conocido Excelente Gracias por dar Mi tema Ya puedo seguir Viendo el juego De las chivas ¿O juegan las chivas? No mames ¿Contra quién? No mames Le están parando Una verguiza Ya sabía Pues digo No No están en su mejor momento Desde hace Como 20 años Yo le voy a los Pumas O sea Es la misma Mada Ok Bueno Ya no me siento tan mal Ahora si puedes seguir Con tu tema Y bueno Hablando Para empezar acerca Específicamente De la prisión La prisión de Holmesburg Está localizada En Filadelfia Este Ciudad del Mejor equipo De la NBA Porque Ya yo le voy a ellos Ja 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 Güey no Estados Unidos Estados Unidos Por si no sabían Donde está Filadelfia Inaugurada En el año De 1896 Fue diseñada Con base ¿Cómo? ¿Qué no? Ese era un queso ¿Un qué? Un queso ¿Cómo que un queso? No Un queso Un queso Un queso Un queso Un filadelfia No mames Lo único que se rió Fue de ella Y fue por lástima Güey No mames Estás bien pendejo Güey Yo me reí De ti ¿Cómo no lo entendiste? Exacto No me refiero Güey No se me refiere Que literal Literalmente No entendí Lo que dijo Güey Esta carnala Confirme Esta prisión Fue diseñada En base a Si dije En base a De manera A propósito En base En pendejo O sobre la base En base En base a En base a La penitenciaria Del estado del este Y tener la filosofía De confinamiento Penal Separado ¿Qué quiere decir esto? Era donde los presos Eran completamente aislados Para que se ahogaran En sus crímenes Las habitaciones Eran frías Y una estrecha Rendija En el techo Era lo único Que permitía La entrada de luz En las celdas Durante el día Los años de historia De la prisión De Holmesburg Estuvieron llenos De violentos Inconvenientes Sangrientas Palizas Y lo más importante De todo La cruel Experimentación Química Con sus Reclusos Eran culeros Güey Aunque De todas Estas cosas Sí güey Aunque Todas estas cosas Culeras Que pudieron haber Pasado En En esta cárcel Las tres más Las tres más destacables Son las siguientes Ay perdón Yo siempre estoy Ibre Maldita sea Pues está bien Pero está mal Niños no beban Está mal Niños no vean Esto Está mal Y si toman Por favor Coman almendras Eso les corta La peda No mamis ¿Es mame o es En serio No Es en serio Loco En serio Oye Hola Ah Güey Voy a notar Eso Este capítulo Si lo voy a escuchar Para acordarme De eso Continúa tu tema Por favor En fin Para empezar De los tres más destacables El primero Fue la huelga De hambre Uno de los incidentes Más culeros Fue una huelga De hambre En el año De 1938 En donde La mitad De los presos Se negó Así A dejar de comer Si con chingue Su madre Debido a quejas Sobre la comida O sea También es una mamadota ¿No? O sea Quejas sobre la comida En una cárcel En fin Posteriormente Los 25 líderes De este Movimiento Fueron llevados A un edificio Llamado Klondike O Klondike Supongo que así se dice Una sección Conocida como Los hornos de cocción ¿Qué pasó después? Las ventanas Y rejillas De ventilación Se cerraron Y elevaron Las temperaturas De ese edificio El Klondike A más o menos 200 grados Cuando las puertas Abrieron 58 horas después Cuatro de los hombres Se habían quemado Hasta morir Lo cual de repente Hizo que el resto De los reclusos Tuvieron un montón De hambre Y por fin Pudieron comer Y tener un final Feliz No van a decir nada Estoy escuchando Ahora si te estoy poniendo Atención Milagraso Tú Alejo El más pendejo Ella está comiendo Dejalo Está comiendo Pito Ok Provecho En fin La segunda Y tal vez Una de las más relevantes Se vio Este Dentro de una discusión Dentro del Dentro del centro penitenciario En el que los presos De hecho De manera muy literal Se mataron A puñaladas Oye Antes de que sigas Con las puñaladas Este Tú me faltaste Respecto de tu otro Este Del Del evento De la huelga De hambre Nada Solamente tenía que decir Que si te escuché Pero estaba Comiendo cereal Ya puedes continuar Ah Chale En qué momento Pasaste de comer De alitas A comer cereal Dios mío Se pierden los valores Simplemente Ya no hay reparto De alitas Hacia acá Por la pandemia Ah No mames Pero todavía Podíamos Podíamos ir En ese momento No Más que no hubiera Reparto Es que ya cerraron El local Por la pandemia No 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 me digas Eso Güey Dime que no es cierto No mames Güey Estaba bien chingona Si la podían armar Qué pinches triste Un minuto de silencio Por las alitas Que ya pasaron No 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 Un minuto de silencio Sigue tu tema Gracias Bye Dejo No terminó De hacer mi tema Es precisamente Por eso que pido el minuto Sí Guarda luto Y Respeta El dolor De las personas Y el mío Que no Respeta el dolor Por las alitas Tú no tienes Esa es idea Rich Mira hay muchos pollitos Contentos por eso Si lo quieres ver Por el lado amable ¿Qué tal? Pero Pero mi estómago No está contento En efecto Mi estómago No No es feliz En este momento Siento un vacío Mi estómago Nunca es feliz Rich Tu estómago Sería mucho más Estaría mucho más triste Si las hubiera probado Alguna vez Por dos No Verga Sí Eran Eran Las alitas Eran las alitas Ni pedo En fin Como les mencionaba Una de las cosas más impactantes Fue exactamente Esto Fue un incidente En el que de hecho Los presos Mataron a puñaladas Sin piedad Al alcaide Y a su ayudante Estamos hablando El director De la prisión Fue asesinado Y su ayudante Fueron asesinados Apuñaladas En el año de julio De 1977 Ah no mames En el mes de julio Del año 1970 70 o 77 Wey No 70 70 70 Se me fue el pinche número Esto pasó en julio En el ¿Qué hizo usted a la verga? Usted no existe Es un producto De mi esquizofrenia También dijiste En el año de julio Y por eso Me saqué más de pedo Así si yo también Luego luego agarré La onda de mi pendejada Y por eso Por eso corregí Que pocas veces Esto provocó ¿Qué tal eh? Ya he tenido oportunidad De arrepentirme De otras cosas You know about that No No creo Esto provocó De hecho Un motín Por 100 prisioneros Que estaban armados Con cuchillos No No entiendo Por qué Pero bueno Y salieron a destruir El comedor Tampoco entiendo Por qué El comedor Este levanta Dejor como resultado A 103 personas Afectadas Incluidos Otros 29 guardias Que fueron Gravemente heridos Tras este motín Mira es más o menos Lo que pasó En la roca hirviente En Avatar Las leyendas de Aang Durante el libro 3 Ah Chale Nunca terminé de ver Esta llamada cabrón Pero primero Termina su tema No, no Que no No lo merece Podemos estar así No vale la pena Oye Te he tenido Tema En fin Recuerda Lo que les había mencionado Al respecto De los experimentos Que se hacían Dentro De este lugar Y tú fuiste Concedido En efecto Otro pasaje Oscuro Dentro de la historia De Holmesburg Fue el periodo En el que El doctor Albert M Klickman Realizó una variedad De experimentos Médicos En los prisioneros Pues obviamente No vale verga Estaba dentro De ese lugar La gente más Pinche peligrosa Entonces Daba lo mismo Si les hacían Cosas culeras Durante 20 años Ojo 20 años Este culedo Bueno Es como un antihéroe Si lo piensas De una manera Filosófica Es como un antihéroe Este wey Estuvo exponiendo A los reclusos A herpes Cosméticos Químicos Que ampollan La piel Isótopos Radioactivos Drogas Psicoactivas Y compuestos Cancerígenos Como las dioxinas Los experimentos Fueron Finan Las psicoactivas Son las que te hacen Alucinar ¿No? En efecto Ok Yo voto Porque le hagan Eso a Tapo Guzmán Y a todos Los narcotraficantes ¿Cuántas personas Del Son siete personas Ocho personas Ya las que nos están viendo Estoy seguro Que alguien Dentro de esas ocho Personas Se encuentra En la cámara De diputados Para que puedan Hacer esto No sé Supongo Lo ayudan Está en Estados Unidos Afortunadamente Porque si no El pendejo de López Ya lo hubiera liberado Me gusta Me gustaría decir Que no Pero pues es verdad Los huevos Ovidio No mames México México Los experimentos De hecho Fueron financiados Por treinta y tres Patrocinadores Diferentes Así como si fuera Pinche playera De grupo Pachuca Llena de putos Patrocinadores Así pero Con Contratar reclusos Bien culeros Incluidos Johnson & Johnson ¿Qué tal? Doe Chemicals Y el ejército De los Estados Unidos A los presos Se les pagaba Cantidades mínimas Y no se les advertía Adecuadamente De los riesgos Ni se les trataba Por las complicaciones Que surgían Serán presos Que eran culeros Era como que ¿Por qué te vamos A tratar con derechos Humanos Y así Ya se imaginaron ¿Qué son los derechos Humanos? No se exclamó Alguien en Latinoamérica Si no Exactamente ¿Por qué te vamos A tratar con derechos Humanos? Ni que para el Narcotraficante Violador O secuestrado Si no Digo Nadie Nadie Termina en ese lugar Tan culero Por ser una buena Person Ya se imaginan Un ambiente Completo De tortura Y abuso Por la razón Que sea Pero finalmente Eso se veía Tortura Y abuso Tan tan De mi relación Tóxica No vas a estar Hablando Cabrón ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Amén Ambos sabemos Que solo tuve Una de esas Eso es lo que tú Crees Me gusta pensar Que no Me gusta pensar Me gusta pensar Que es lo suficientemente Nocivo Como para haber tenido Al menos una más Mira Tal vez fueron dos Pero una No la cuento Porque Ángel Quiso chapulinear Allí Pues Trato de no hablar Del tema Loco Ya que mal Ese güey Ese güey No puede ni hablar Porque está todo Ya todo Torombolo De que no ha comido Como por dos semanas Y tú quemándolo Que mal pedo Qué mal pedo ¿Otra vez me lo limitaste güey? No, no mames Solo no me tocaba A mí güey Sí Te tocó por castigo No mames Castigo, no Premio Vee Bueno Perdón Perdón Ángel No sé cómo estás Haciendo esto Pero pues Perdón Ángel Chale Si deberíamos Si deberíamos Darle como que Un incentivo güey Si ya lleva Como dos semanas Sin comer Ni nada Ni le he cambiado La arena güey O sea No mames Un día nos van a reportar Con derechos de los animales Ya no te pases de verga Sí, no importa Ni se entiende Qué dice güey Acuérdate Que es de Katypeg No Bueno Continúa En fin Después de Un chingo de tiempo Dicho 101 años De Sucesos bien culeros La prisión de Holmesburg Cerró sus puertas En 1995 Como cuando cierra Tu sucursal favorita De helado Pero En lugar de helado Es una prisión Donde tratan bien culero A los presos Casi tres décadas Después de su cierre Para Alejo Tres décadas Son 30 años Todo lo que queda De una de las prisiones Más violentas De Estados Unidos Es pintura Agrietada Pasillos derrumbados Y celdas Y celdas Vacías Lo supuse Para algunos De sus ex guardias Hay hechos que ocurrieron En el recinto Que de hecho Son bastante difíciles De olvidar Y es que de hecho Además de esto Existen testimonios Tanto por los mismos guardias Como por personas Que han visitado Este lugar Porque se odian Tanto como Se odian Por estar escuchando Esto en este momento Que aseguran Ver Y haber escuchado Voces extrañas ¿Qué? Lo firmaste En tu contrato Güey Ya Te chingaste Bye Putas Es que cuando hablas Nita Se escucha como Si fuera eco Güey Al menos Es lo que yo escucho No sé si los demás Escuchen lo mismo Dije Próximamente Nosotros iremos también Y luego dije Lo firmaste En tu contrato Güey Te chingas No hay mil pedo Ah si puta No mames Yo no firmé Nada Sobrio Yo no firmé Nada Oye Ah No mames Como en las chambas culeras Que te hacen firmar Una hoja en blanco Ah vaya Eso era No querías Mi autógrafo No querías Mi autógrafo Te acuerdas De cuando La mamá de Néstor Te partió la madre Porque estaba Bien pedo Tristísimo Ya ni me recuerdas De los pedos Es de mi vida Cabrón Ah bueno Pues nada Ah no mames Que triste Con razón Güey Esta que me lleva A la verga Güey Estaba Un montón de cosas Tienen sentido Ahora Está Probablemente Estoy Pero en un contexto Estoy distinto En fin Yo no recuerdo Haber firmado Nada Así que no importa Al menos A algunas de las personas Que han visitado Este lugar Bien culero Que yo no voy a visitar Porque no recuerdo Haber firmado Nada Algunas personas Han informado Haber visto De hecho Figuras que Asemejan A Presos Por así decirlo También Se han escuchado Sonidos de pánico Portazos Y otros ruidos Inexplicables Como Canciones de la arrolladora Cosas así Y por ejemplo Te puedo dejar Algunos de los Testimonios Este primero Es de un Exguardia Y de ese Más o menos Así Cállate Pendejo Cada vez Que Pasaba Por las Oficinas Del director Y el subdirector Asesinados Haciendo referencia A la historia Que les comenté Hace rato Donde Fueron Asesinados Apuñaladas Por los presos Me daban Escalofríos Porque Esos hombres Perdieron la vida Aquí Muchos dicen Que no creen En los fantasmas Y en los espíritus Pero yo Trabajé suficiente Como para hacerlo En esas oficinas Siempre se Oían Ruidos De puertas Y las luces Se encendían Solas Hay otro Testimonio Que dice Una noche Visité El lugar Ya vacío Y oí un ruido Básicamente Porque soy Un pinche puñeta Solo alguien Tan pendejo Como yo Podría visitar Un lugar Como este Vacío Y en la noche Era un El descubrimiento Estaba hablando Pendejo Sí Sentía una sensación El investigador Paranormal Chad Linderberg Realizó Una visita Al lugar Para comprobarlo Bajo su propia cuenta Porque obviamente Cree que es una Excelente Idea Supongo La pregunta La pregunta del millón De papas Que chingados Pasó cuando estoy Visto el lugar Justo a las 10.48 De la noche ¿Qué? Deja de hablar Con esto Continúa Por favor Es que Es que En serio Y lo quiso Demandar Oh vaya Y luego Se le apareció Adame Y se ha armado Se refaron Un tiro Estoy considerando Si realmente Mi chiste Al inicio Del programa Sobre De llenas legendarias Y Jejeje Y el hijo Siete vecinos Fue muy forzado No sé Si tiene calidad Quien sabe Por eso Por eso Lo compare Con la cotorrisa Y el hijo Siete vecinos Somos nosotros En fin Ya puedo continuar Ya puedo continuar Pendejos Gracias Que detalle Justo a las 10.48 De la noche Minutos más Minutos menos Y en medio De la total Penumbra Un ruido muy extraño Asustó A Chad Quien dijo Sentí que algo O alguien Iba detrás Mío Al revisar La grabación De la cámara Este cabrón Pudo darse cuenta Que la máquina Captó El sonido De una de las Celdas De la prisión Cerrándose Y si esto No fuera suficiente Pasó otra cosa Que también Parecería inexplicable A pesar de que La batería De la cámara Estaba Completamente Cargada Está de un momento A otro Pues Se agotó Completamente Y es que Los dispositivos Si Y es que El hecho De que los dispositivos Electrónicos Funcionen mal De hecho Sin duda Es una mala señal Signo De malos espíritus Y de que Puede ocurrir Absolutamente Cualquier cosa Y de hecho Por la imposibilidad De documentarlo Por no tener Esa señal Es como Nadie se enteraría Si Eso Así que En caso de Ah si Básicamente O tienen AT&T Algo así ¿No? Pero O bueno Si solo Se quedaron Sin batería Seguramente Eran de Apple Yo Correcto En fin Así que Si en algún momento Nosotros tenemos La oportunidad De visitar Este pinche lugar Tenemos que Llevar Pues Bastantes Pilas Portátiles Supongo No creo que Funcione Pero está bien Podría ser Podría ser Y bueno En fin La prisión De Holmersburg Fue un lugar Bien culero Con toda La mala Energía Que carga En general Y los grandes Sufrimientos Y lamentos Del pasado Provocados Por los crímenes Ahí cometidos Contra Criminales La ironía No es de extrañarse Que de hecho Hasta el día De hoy Se puedan sentir Cosas Extrañas O Es que Este pendejo Dice que no Se dicen Paranormales ¿Cómo se dice? No tengo idea No tengo idea Yo las conoce Como sobrenaturales Y ahora este pendejo Que no está Este Cagando el palo ¿Por qué no habla? De seguro Se encabronó contigo Lleva todos los capítulos Diciéndote lo mismo Y no pones atención Si era esa madre ¿No? Si Pues tú confirmas Paternator Algo Pero así Ajá ¿Y luego? El problema es que Esa madre Le puede pasar A las personas Que visiten Este lugar Y ya Fin del tema Este Nosotros éramos El equipo Cinco Y hablamos Sobre estas cosas Y pues muchas gracias Por su atención Esta es la parte En la que aplauden Y ya Esta es la parte En la que aplauden Respondiendo a lo que dijiste Cuando se Cuando me sacó De la llamada Discord Paranormal Sí Paranormal Sí Lo que No Este No está Bien dicho Es Sobrenatural Es Preternatural Pero paranormal Sí Qué detalle Muchísimas gracias Por responder A una pregunta Que nadie hizo Tú lo hiciste Estúpido Antes del día De hoy Literalmente Eso De hecho Es el chiste Ser ironía Que es la primera vez Que alguien se lo pregunta Qué detalle Ya cállate Qué chévere Que le valga verga No Y ya Estas mamás Le pueden Pasar a las personas Que sin visitar Esta cárcel Al día de hoy Así que Me niego Rotundamente A llegar A pisar Ese lugar A chile De su madre Ya acabé Que asco De prisión Y más Me da asco Que hayan experimentado Con ellos Digo No tienen nada malo Finalmente Son malas personas Pero Qué asco Bueno Más carnita Para la ciencia Yo te puedo decir Te estás contradiciendo Del capítulo Cuando Estabas a favor De los experimentos Nazi Ah no mames Como la de ella Ya estuvo buscando Ahorita Así de Ay aquí Aquí el Rich Dijo que le valga verga Tengo mis anotaciones mentales Dice Hola Madre Aquí tengo la de El Rich Dijo Que le valga verga Y que está A favor O sea que Ustedes no se escuchan Entre ustedes Es diferente Yo creo que Por eso Nunca le vamos a ganar A una mujer Siempre se acuerda De todo Y siempre Varemos caca ¿Cómo te lo que iba a decir? ¿Cómo te lo que iba a decir? Es un perro A huevo Se va a acordar De algo que dijiste Hace 15 años No jodas Si Si te creo Pues no Pero es que Ese tema Será interesante O sea Bueno siempre Todos los temas Son interesantes Bueno más o menos Los de los Los de los Los de los Están bien cagados Pero Ah wey Sin envidia Sin envidia Es la verdad Luego tus temas Son bien de lasco Pero Este En ese En ese capítulo Rich comentó Que Para él Estaba bien Que Que Experimentarán Con los judíos Pero ahorita Le da asco Que experimenten Con criminales Que tal Doble moral 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 Triple moral Triple moral De ese wey Probablemente Hubiera estado Mejor Si lo hubieras Dicho al revés Ah que poca madre Contra los judíos Ah pero que chingón Contra los criminales Uy Fue un al rinchuchito Fue un al rinchuchito Yo sé que este podcast No es para esto Pero Mira que me da igual Igual mi vida social Tiene Es que no me preocupo No O sea Con los judíos Yo creo que si estuvo bien ¿No? Serán judíos No es cierto Es hijo de su puta madre De esas siete personas Al menos una debe ser judío Al menos una debe ser judío Y te debo odiar Hijo de la verga ¿Sabes con lo que yo pienso? Probablemente Pagaron por anticipado Por todo lo que hacen Contra la gente Que trabaja En las tiendas Departamentales De Polanco Puta madre No Yo tenía Yo tenía un amigo Que tenía Creo que ascendencia judía Y en algún momento Me dijo Que su bisabuelo O su abuelo No me acuerdo Le contó que Con Cuando hacían experimentos Con los judíos Que daba grasa En el piso Y que con esa grasa Listo hacían jabones A los que iban llegando Para que se bañaran Y me quedé así de Oh no jodas Estos tíos 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 Imagínate Que vayas Llegando Pásame el jabón Aquí está tu abuelito Ay perdón Ese pendejo Ahora entiendo Por qué Polanco Está tan limpio Está lleno de jabones Ah perro Bueno ya No se queda aquí Basta con Los temas Racistas Racistas Chistosos Si no Por si no somos Lo suficientemente Cancelables Todavía Para reaccionar La cancelación Les dice De la suscripción No mames Imagínate Te estás bañando Y de pronto Maldita Maldito judío Esa pendeja Güey Como que no Pantar No 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 Mames Güey Ya Lo siento O sea Sabes que Sabes que Lo más triste Sabes que Lo más triste Es que Cuando nos Hagamos Famosos Güey Sí Lo más No Güey 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 Cuando Seamos Famosos Vamos a Tener Que Borrar Los Primeros Pichos 41 Capítulos Porque Decimos Pura Pendejada Cabrón Neta ¿Por qué Nos borra Blumos? ¿Por qué Nos borra Blumos? Nos van a Funar Culo A todo Lo que Se mueva Mira Nosotros Le tiramos De todo Ya le tiramos A las Feminazis Ya le tiramos A los Chairos Ya le tiramos A los De Chairos Ya le tiramos A los Fifas No Todavía No nos Tiramos A nosotros Mismos Bueno Se Ya También Pasaron Los Nazis Ya Pasaron Los Nazis Exacto El Vaticano El Vaticano El Compañere Nada La Compañere Entonces Tienen Respeto Por Nada Ni Por Mismo Pues No Trabajamos Contigo Mira Ok Y Güey Fue Una Broma De 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 Tienes Que Par Ahora Este Nosotros No estamos Siendo Racistas Güey Nosotros Seríamos Racistas Si los Excluyéramos De La Sátira Que Hacemos Pero Nosotros Los Incluimos Que Hay Más Incluyente Que Eso Que Es Viva México Por Ahí Dicen Bueno Ya Ahora Si Rich Que Nos Traes Yo Pues Muchas Risas Nada Dulces Y Muchos Colores A chile Nada No 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 Preparaste Nada ¿Verdad? No No Obviamente Si Caballero A chile Ya Ya me Toca Hablar Pues Que Les Puedo Decir Yo Compañeros Amigos Que Están Todavía Aquí Con Nosotros Tenemos El Área D Del Área D El Área 51 Y Realmente Fue Un Tema Complicado Sabes Porque Hay Demasiada Información Tanto Que Puede Ser Verídica Como Puede Ser Falsa Al Principio Se Pensaba Que Esta Área Solo Era Un Mito Y Es Más Hasta Los Propios Estados Unidos Pensaban Que Esta Área Era Un Mito Ya Que Ahí Se Hacían Pruebas Nucleares De Ciertas Pues Armas Para La Carrera Armamentista Sin Embargo Desconocían Realmente Que Ahí Había Una Base Secreta Militar De La Fuerza Aérea De Los Estados Unidos El Área 51 También Conocida Como Groom Lake O Homi Airport Es Una Base De La Fuerza Aérea De Nellis En El Sur Del Estadio De Nevada En Estados Unidos Y Las Designaciones Correctas Para Las Instalaciones De Este Lugar Son El Campo De Pruebas Y De Entrenamiento De Nevada Y Groom Lake También Otros Nombres Que Se Le Acuñan A Esta Base Militar Es Dreamland Paradise Ranch Home Base Watertown Strip Y Honey Airport El Espacio Aéreo Militar En Torno A La Zona Pues Militar Está Delimitado Y También A Este Pedazo De Espacio Aéreo Se Le Conoce Como R 4808N La Instalación No Es Una Base Aérea Convencional Así Como Las Unidades Operacionales Y Vanguardistas No Están Desplegadas Allí Realmente En su Lugar Parece Estar Utilizándose Por Programas Militares Secretos De Acceso Especial Y De Defensa Que No Son Reconocidos Públicamente Por El Gobierno El Personal Militar Y Los Contratistas De Defensa Eh Ah Disculpe Este caballero Ya me Salté Un Renglón Este Wey A Ver Dónde Me Quede Ah Si Eh Esto No Es Reconocido Públicamente Por El Gobierno El Personal Militar Y Los Eh Contratistas De Defensa Realmente Quieren Mantener Esto En Secreto Su Objetivo Puede Estar Enfocado En Apoyar El Desarrollo La Experimentación Y Las Fases De Entrenamiento Para Nuevos Sistemas De Armamento O Proyectos De Investigación Una Vez Que Estos Proyectos Hayan Sido Aprobados Por Las Fuerzas Aéreas De Los Estados Unidos U Otras Agencias Tales Como La CIA Y Ya Estén Preparados Para Anunciarse Al Público Las Operaciones De Vuelo Se Transladan A Una Base Aérea Normal Común Y Corriente La Base Cuenta Con Siete Pistas De Aterrizaje De Las Cuales Una Parece Estar Cerrada La Pista De Aterrizaje Cerrada Es La Más Larga Con Una Longitud De Aproximadamente Siete Mil Cien Metros Sin Incluir Los Tres Mil Seiscientos Sesenta Y Cinco Metros Y La Longitud También Es De Mil Seiscientos Cincuenta Metros Las Otras Pistas Se Sitúan En El Lago Salado Que En General Tiene Unos Tres Mil Quinientos Metros Y También Está La Otra Que Mide Aproximadamente Unos Tres Mil Cincuenta Metros Estas Bases También Cuentan Con Helipuertos Por si Fara Poco Esto Es Para Que Las Fuerzas Armadas De Los Estados Unidos Puedan Realizar Sus Pruebas Con Sus Nuevos Juguetitos La Base Original Con Una Forma Triangular De 9,7 Por 16 Kilómetros Ya Es Ahora Parte De La Llamada Caja De Groom O Groombox En Inglés Una Zona Rectangular De Unos 37 Por 40 Kilómetros De Espacio Aéreo Restringido El Área Está Conectada A Una Red Interna De Carreteras Pedregosas Del Campo De Pruebas De Nevada Junto Con Una Serie De Carreteras Pavimentadas Que Que Llegan Hasta El Sur De Mercury Y El Oeste De Yucca Flat En Enero De 2006 El Historiador Espacial Dwayne Allen Day Publicó Un Artículo En La Revista En Línea De Spice Review Titulado El Área 51 Y Astronautas El Incidente Skylab El Artículo Está Basado En Un Informe Escrito En 1974 Para El Por Entonces Director De La CIA William Colby Por Un Funcionario Desconocido De La CIA El Informe Trataba Sobre La Sobre Los Astronautas A Bordo Del Skylab 4 Que Habían Fotografiado Como Parte De Su Misión A Un Lugar Del Que Se Comenta Que El Informe Detalla El Debate Entre Las Agencias Federales Sobre Las Imágenes Clasificadas Estando Por Un Lado El Departamento De Defensa A Favor De La Clasificación De Dichas Imágenes Y Por Otro Lado La NASA Y El Departamento De Estado Que Estaban En Contra De Hacer Secretismo O De Mantener Las Ocultas Al Público Realmente La Posición Del Gobierno Es Que En La Zona Que Está Alrededor Del Lago Está Permanentemente Fuera Del Límite Para Los Civiles Y El Tráfico Aéreo Regulado El El Área Está Protegida Por Estaciones De Radar Sensores De Movimiento Bajo Tierra Y Los Visitantes Inesperados Se Encontrarán Con Helicópteros Y Guardias Armados Nadie Se Puede Perder Accidentalmente En La Exclusiva Caja Alrededor Del Espacio Aéreo De Grum Lake Incluso Los Pilotos Militares De Entrenamiento De La NAFR Son Registrados Como Hostigadores Extensivamente Por Agentes De La Inteligencia Militar A Pier La Base No Aparece En Los Mapas Públicos Del Gobierno Tampoco Y El Mapa Topográfico De Los Estados Unidos Sobre Esta Área Solo Muestra La Descontinuidad O La Discontinua Mina Grum Y La Carta De La Aviación Civil Para Nevada Muestra Solo Una Un Gran Área Restringida Sin Embargo La Define Como Parte Del Espacio Aéreo Restringido De Nellis Igualmente La Página Del Atlas National Que Muestra Terrenos Federales De Nevada No Distingue Entre El Bosque De Grum Y Otras Partes De La Cadena Montañosa De Nellis Aunque Está Oficialmente Desclasificado El Film Original Tomado En 1960 Por El Satélite Espía U Es Corona Se Ha Alterado Posteriormente A Su Publicación En Respuesta A Peticiones De Información El Gobierno Responde Que Estas Exposiciones Imágenes Imágenes Del Satélite Del Satélite Del Servidor De La Tierra En 2014 Sean Reveladas Y Se Hizo Disponible Un Mapa Actualizado De El USGS De La Versión Monocromática Con Resolución De Una Micra Las Imágenes De La NASA Del Landstab 7 Aún Están Disponibles Y También Están Las Pueden Encontrar Las Imágenes Pues Desde Otros Tipos De Navegador Como Ahora Google Lo Tiene O Antes Lo Tenía Tapado Ahora Dicen Algunas Lenguas Que En Algunas Versiones Han Puesto Las Imágenes Por Error Sin Embargo Estas Imágenes Fueron Parchadas Igual Con Sus Cuadritos De Censura Ya Que Los Satélites Tanto Rusos Como Asiáticos Podrían También Espiar En Esta Parte Sin Embargo Han Tapado Esa Parte No Se Realmente Como Podrían Hacerlo Sin No Pueden Como Hackear Sus Sistemas Operativos Al Menos Que Si Puedan Y Yo No Se Va Como A PR Lo Lo Más Probable Es Que Se Sepan Claro Y Yo No Aclaro Es Que Disculpe Este Caballero Bueno Es Lo Que Yo Digo No O Se Tampoco Se No No Yo Que Quieres Que Te Diga No 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 Hace Nada De Eso Deberían De Saber No Necesitaría Ángel Aunque La Propiedad Federal Dentro De La Base Se Encuentra Exenta De Impuestos Estatales Y Locales Las Instalaciones De Propiedad De Los Contratistas No Lo Están Una Investigación Revela Que La Base Declara Un Valor De Impuestos De Dos Millones De Dólares Al Asesor Del Condado De Lincoln Quien Por Cierto No Está Autorizado A Entrar Al Área Para Realizar Una Asesoría Algunos Residentes Del Condado Lincoln Se Han Quejado Diciendo Que La Base Es Carga Injusta En El Condado Ya Que Provee Muy Pocos Trabajos E Impone Una Expropiación Inadecuada De Tierras Y Costos Para La Aplicación De La Ley También Pues El Pueblo Uno De Los Pueblos Más Cercanos A El Área 51 Siempre Está Con Temática Extraterrestre Ya Que Se Dice Que En Esta Área Han Impactado Y Todo Comenzó Con Roswell Con El Caso Roswell Que Dicen Realmente Que Varios Extraterrestres O OVNIs Objetos Voladores No Identificados O UFO Con Las Siglas En Inglés Han Impactado Dentro Del Área O Cercanos Al Área Donde Se Ha Investigado O Se Piensa Que Están Investigando Tecnología Extraterrestre O Alienígena Sin Embargo También Se Cree Que Esta Tecnología Me Estás Diciendo Que Ahí Tienen El Omnitrix Dice Que Tienen El Omnitrix Perro Vamos A Robarnos El Omnitrix Perro Perro Ojalá Pero Bueno Se Dice Que Esta Tecnología A Este Punto Ya Está Obsoleta Sin Embargo También Se Cree Y Se Piensa Que Ahí Adentro Tienen Extraterrestres Con Los Que Tienen Contacto Desde Hace Años Esa 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 Parte Como Decirlo Como Turbia De Del Área 51 Que Se Cree Eso Que Realmente Hay Seres De Otros Planetas Ahí Y Como Es Top Secret Y No Te Puedes Acercar Pues Como Que Está Dudoso ¿No? Y Para Concluir Este Tema Tenemos Uno De Área 51 La Iniciativa Mediática Stop Área 51 O They Can Stop All Of Us Traducido Al Español Como Asaltar El Área 51 Porque No Pueden Pararnos A Todos Es El Nombre De Un Evento Surgido En La Red Social Llamada Facebook Que Se Realizó El Viernes 20 De Septiembre De 2019 Con El Objetivo De Entrar En El Área 51 Como Asistió Al Evento Reconocida Instalación De La Fuerza Aérea De Los Estados Unidos Ubicada En El Desierto De Nevada Para Buscar Pruebas De La Supuesta Vida Extraterrestre Que Se Ocultaría A La Sociedad Con Dicha Instalación El Evento Fue Creado Por Mary Robert Un Cómico Estadounidense Que Rechazó Las Consecuencias Y La Responsabilidad Penal Por Cualquier Baja Si La Gente Realmente Intentaba Atacar La Base Militar Robert Publicó El Evento El 27 De Junio De 2019 Llegando A Verse Seguidas Por Más De Dos Millones De Personas Que Dieron Al Botón De Asistir Al Evento Y Con Otro 1.5 Millones De Personas Que Le Dieron Me Interesa En Dicho Evento La Portavoz De La Fuerza Aérea Laura McAndrews Expresó Que Los Funcionarios Del Gobierno Estadounidense Estaban Al Tanto De Dicho Evento Y Desanimó A Las Personas De Intentar Ingresar A La Propiedad Militar La Policía De Nevada También Advirtió A Los Posibles Participantes En El Evento Contra La Intrusión En El Recimiento El Evento Aunque Pretendía Ser Cómico Tuvo Su Efecto En Las Empresas Locales De Nevada Que Llegaron A Crear Preparativos Para Visitantes Y Diversos Marchistas O También Diversos Como Se Le Denomina Merchandising O Mercancía Que Incrementó El Turismo Y El Alojamiento En Los Pueblos Vecinos A La Base Como El Pueblo De Rachel En Nevada En El Condado De Lincoln Se Planearon Los Festivales Alien Stock En Rachel Y Storm Area 51 Base Camp En La Comuna De Jico Sin Embargo Los Gobiernos Locales Y La Policía Temieron Que Incluso Estos Eventos Legales Pudieran Ser Problemáticos Si Se Presentara Demasiada Gente Al Evento Se Acabó Cancelando El Primer Festival Por Su Mala Planificación Terminando Por Reubicarse En Las Vegas Los Festivales En Torno Al Área 51 Congregaron A Cerca De 1.5 Mil Personas Si Bien Menos De 200 Mil Aparecieron Que Diga Menos De 200 Personas Aparecieron Al Evento Como Se Planeaba En Un Principio En El Evento De Facebook Ante Las Puertas De La Base El Sheriff Del Condado De Lincoln Sherry Lee Informó Que El Comportamiento De Los Asistentes En Su Gran Mayoría Fue Correcto No Quiero Engañarme A Mí Mismo Pero Hasta Ahora Ha Ido Bastante Bien Llegó A Decir El Algo Asil Tres Tres Personas Fueron Arrestadas Bajo Sospecha De Internarse En El Territorio Propiamente Prohibido Del Área 51 Y Una Cuarta Persona Fue Detenida Por Un Incidente Relacionado Con El Alcohol Y Una Quinta Fue Arrestada Por Tratar De Orinar Cerca De Una De Las Entradas De La Base Y Así Concluimos Este Tema Del Área 51 A Pero Va Queda Independiente Un Shot Que Que Veas El Podcast Si Escuchas A Rich Decir A Pero Pues Se Supone Que En Area 51 También ¿Cómo Se Llamas? Bueno Han Basado Muchísimas Películas En 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 51 De Extraterrestres Sobre Todo ¿No? Pues Si Se Supone También Que Si Siempre Han Como Tratado De Que Son Experimentos O Pruebas Y Pues Es Creíble Y No A La Vez Porque Pues Como Te Digo Pues Que No Sé Es Es Confuso ¿Por qué? Porque Por decir Cuando Ves Algo Que Cae Del Cielo Y No Sabes Que Es Muy Probablemente Entras En Shock No Muy Probablemente Entras En Shock No Porque Te De Miedo Sino Porque No Sabes Que Es Y Asocias Formas Pero Realmente No Sabes Que Esta Calle Como Tipo La Pareidolia Que Es La Pareidolia La Pareidolia Es Este Fenómeno Mediante El Cual Nuestro Cerebro Busca Este Una ¿Cómo se dice? No 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 Que No Existen Como Por Ejemplo Cuando Encuentras Caras En En Las Manchas Del Techo Cuando Ves Figuras En Las Nubes Ajá Algo Así Eso Es La Pareidolia No Demonios Yo Nunca Vea tu Pan Este No 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 Tiene la verdad De la verdad Tiene la verdad De la verdad De la purificación Le gustó el sabor De la purificación Eso Te sentí más Certificado Pero entonces La Pero entonces La Para ¿Qué? La Para 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 O sea Por ejemplo Si O sea Tiene O sea ¿Cómo Le explico? O sea Si yo Por ejemplo Veo algo En Como tú Dices Una mancha Un rostro En una mancha Y te digo Oye Alejo ¿Ves el rostro? Este Eso es como Como influenciar A la otra persona Que lo vea O sea Entra dentro De la Pareidolia O simplemente No necesariamente No necesariamente O sea Yo puedo incluso Ver el mismo rostro Que tú Porque mi cerebro Va No sé Si has visto Estas imágenes En facebook Donde Sacan Entre comillas Fotografías Donde Hay cosas Que no tienen O sea Hay formas Que No conocemos Nosotros O sea Que no Que no Están asociadas A nada Que nosotros Conozcamos Y sin embargo Tu cerebro Este Como que trata De encontrarles Un significado Y después De cierto tiempo Te puede doler La cabeza Por ello No sé Si las has visto No No O sea Yo Bueno Al principio Que hablaste De las imágenes Me imagino De estas Que salen En las películas Que te hacen Los psicólogos De que hay manchas Y te dicen A ver Que ves aquí Y te van No 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 Haz de cuenta Que es como Si Como si Tomaran Una foto Y de esa Foto Este O sea Un cuarto Con un chingo De utensilios O de cosas Que Pues no No existen No tienen Una utilidad O no se les Conoce Y todos Todos son Cosas así Entonces Tu cerebro Va a intentar Encontrarles Una forma Conocida Y tú vas Entre más Las veas Más te va a costar Trabajo Este Encontrarles Una forma Y eso va a hacer Que te duele La cabeza No Son imágenes Muy buenas Deberías buscarlas Deberías subirlas A grupo Cuando me vuelva A encontrar Con una La voy a subir Por favor Si Pues realmente La gente No sabe Que ve Y como Podríamos decir Puede ser Peridolia Peridolia Y la gente Trata de asociar Como Como lo que está Viendo Con Con algo Que conozca O simplemente Busca Como darle sentido A lo que está Viendo Y muchas veces Puede ser Algún experimento Que ellos Estén haciendo O que se haya caído Un avión O algo Y Siente Es un ovni ¿No? Aquí Zune Nos dice Que hubieras Hablado del Proyecto Abigail Ah si Hace ratito Leí ese Ese comentario Y ya iba A hablar A decir Es lo que yo Les iba a comentar Para la próxima Encuesta Voy a poner Varios de los Proyectos Que sean Tratado O hecho Dentro del Área 51 Así es Que si Quieren ver ¿Algo Capítulo? Aquí hay algo Importante De recalcar El proyecto El proyecto Abigail Es falso No existió Nunca Entonces Es lo que digo A mis mamás ¿Mandé? ¿Por qué? ¿Por qué no existió Nunca? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Le inventó Un youtuber y ya? Es una creepypasta Nada más La verdad Yo nunca he oído De eso Así que Sí El proyecto Abigail Es una creepypasta De hecho Como Tres veces Llegué a poner En este En En la encuesta De Facebook Justamente Experimentos En humanos Para hablar Del proyecto Abigail Pero sí Es falso Yo no sé Yo los únicos Que conozco Son el Pegasus Y no me acuerdo Que otro Se me fue El número ¿Ella? No me acuerdo Y el Pegasus Y el Pegasus También el Pegasus Perro Es que te digo Todos son Pegasus ¿Estás diciendo Que todos Tienen un ojo Del milenio? Claro No, pero sí También está El Pegasus El Pegasus Y el Pegasus No, también está El Okskart ¿Qué? ¿Tienes ojo Okskart? Ya por eso Me acordaba Porque parece El nombre De Okskart Es Okskart Cállate Que puedo Por dos Pero bueno Cállate Cueco ¿Tienes algo Algo más Cero? No Entonces pasamos A la Al cierre Al cierre La recomendación Para películas A ver La de ya De ya Comendación De hoy ¿Qué nos Recomiendas De ver La de ya Amendación Es No sé Donde diga A su mamá Del juego Del calamar O sea No Eso no tiene nada que ver Con lo que estamos haciendo Pero sí es interesante Pero no Este Por ejemplo En la de Este Adolfo Que habló De las cárceles Hay una Que se llama La Isla Tenebrosa La Isla Siniestra La Isla Siniestra Perdón Con este DiCaprio DiCaprio Aparte También hacen experimentos Con la gente Pero ya No les voy a decir Nada más Ok Y del área 51 Creo que la única Que he visto De así como que Se enfoca A eso Y es una mamada De Disney Es la de la montaña Embrujada Con la roca Esa no la topo Esa no la topo Esa no la topo Esa sí la he visto Pero me caga el gusto Pues esto más o menos Se supone que Mames ¿Cómo te va a pegar la roca Si es el que Este El que le hace De la gente Hobbes En Rápido y Curioso Wey Me caga Y te dice Ciméfilo Wey No mames Wey Pura obra de arte Deberían hacer Una clasificación En los Oscars En la que diga Casi tan buena Como Rápido y Curioso Wey Pero me prefiero Como luchador Wey Como luchador Es peor que como actor El colazo Del pueblo Puto Del pueblo ¿Qué? Pues es muy grande La verdad Esto es ser Guadalajara Esto es Guadalajara Luchar hasta la muerte Gracias a todos Saludos Buenas gracias A los virtuales A todos Gracias Qué pedo Qué pedo Perdón Pues ahí se nota Que no está Haciendo más caso Que está viendo El partido Sí, ya vi ¿Cuál es la novedad? Se quedó dormido Mira lo perro Desgraciado Del mal Se quedó dormido Y apenas despertó Buenos días Buenos días Ya necesito Que vengas a transmitir Desde aquí Para poder grabarte Hablando dormido Sí Sí Todos esperamos Ese momento Por favor Por dos Bueno es como que me interesa mucho Yo también hablo dormido Ah pero es que Es que en serio Cuando veas Cómo habla dormido Este güey Vas a entender Por qué lo tenemos que grabar Hasta interactúas con él Sí, exacto Ah sí Yo también respondo También respondo dormido ¿Te imaginas pinche batalla de rap De los dos güeyes dormidos? ¿Cuál es el tiempo de platicar? Sí, estaría bien cagado Que se pongan a platicar dormidos Los dos güeyes ¿Te imaginas? Qué cagado Sería algo que les iré a grabar Por dos No mames Sí, ese fue a Ángel No mames Mira Apareció de ella Y se comunicó a Ángel Güey Ah, no Vaya No es mi esquizofrenia Después de todo Es que es oscuro Hay que espantar De alguna manera No mames Esto está cabrón Pues bueno Vamos entonces A pasar al último tema De la noche ¿Va? Ya que Adolfo No quiso revisar el chat Pues bueno Me va a tocar a mí Dar el este El spam De cada capítulo Gracias Adolfo Perdón Estoy en medio De algo importante No vale madre No vale madre No vale madre Pues bueno amigos Antes de pasar Al último tema De la noche Como siempre Queremos recomendarles Que vayan a visitar A nuestras amigas De Dimensions De Lattehood Ellas publican Ellas publican Contenido En su página De Facebook Relacionado Con el crimen Lo preternatural Lo misterioso Lo tétrico Siempre abordado Desde un punto De vista Serio Completamente Así que Si les gustan Este tipo De temas Yo sé Que les va A mamar Su contenido Vayan Díganles Hola De nuestra parte Y por supuesto También vayan A visitar A nuestro amigo Mortos En Twitch En su canal De Mortos Show Donde Si a ustedes Les gustan Los gameplays Les va A encantar El contenido De este cabrón Porque es la persona Más cagada Que he conocido En toda mi vida Entonces Vayan Salúdenlo Díganle Oli De nuestra parte Y Este Pues nada Como ya es octubre Yo creo que Deberían decirles Que vengan A participar Con nosotros En un programa Especial Y bueno Ya para cerrar Este Este episodio Pues vamos Al último tema De la noche Amigos Buddy Pine O como yo le digo Dolph Un mocoso Insolente Inmamable Y castroso Que quería ser El compañero infantil De Mr. Increíble Bajo el nombre De Incredible Que Como En una trama Toda pendeja De Televisa O Un augurio De los débiles Emocionales Que se volverían Las personas Nacidas Después de 1995 Y alguna Que otra Desequilibrada Nacida Antes Percibió Este rechazo Como lo peor De su vida Y una llaga Terrible En su corazón Y tal Y como lo haría Una mujer En vez de superarlo Y aprender de ello Permitió que ese sentimiento Lo devorara Y 15 años Más tarde Lo sacara Como reproche A modo de Entre comillas Argumento Para justificar Actuar Y es que Se había convertido En un villano Despiadado Y narcisista De nombre Síndrome Mató a telescopio Pero amigos ¿Qué es un síndrome? Según el diccionario De la Real Academia Española Un síndrome Es el conjunto De síntomas Y características De una enfermedad O un estado determinado En otras palabras Un síndrome Es el resultado De la manifestación De los síntomas Producidos Por una enfermedad Y como es bien sabido Una enfermedad No necesariamente Es física Sino Que también Puede resultar Mental Este tema Es por mucho Delicado Y triste Así que No respondo Por las estupideces Que quieran decir Héctor y Dot Ya estoy callado Para cerrar El episodio De hoy Les hablaré Como pueden adivinar De un padecimiento Mental Según lo votaron En nuestro grupo De Facebook Medianocte Podcast Guión Comunidad A donde deberían Ir a unirse Para votar Por los temas Que Hablaremos Cada semana Y el padecimiento Que elegí hoy Es el síndrome De Cotard Como todos sabemos Las enfermedades Mentales Son afecciones Que impactan En el pensamiento En los sentimientos Y en el estado De ánimo Del paciente Y por ende Afectan Su comportamiento También Hay muchos factores Que pueden derivar En una enfermedad Mental Y al no ser Yo Ni ninguno De nosotros Un experto En el tema Me siento Con la responsabilidad De advertir Que todo lo que diga Desde aquí Es meramente Con el fin De entretener Y no deben Tomarlo como Un diagnóstico O una declaración De que todas Las personas Que actúen De cierta manera Son necesariamente Enfermos mentales Ni nada similar Además Es importante Tener en cuenta Que los trastornos Mentales No son una característica De una persona débil Ni tienen Nada que ver Con falta de carácter Son algo común Y deben ser Siempre tratados Por especialistas Ahora sí Paso al síndrome De Cotard La hipocondría Como muchos De nosotros Sabemos Y por qué se desarrolla Una enfermedad mental O sea Sé Por ejemplo Lo de La personalidad Múltiple Que es Por traumas De tu pasado Y todo eso Pero en realidad ¿Por qué se desarrolla? O sea ¿Por qué Estás mal Algo te falta En el cerebro? ¿A eso voy O algo así? Aunque hay un chingo De razones Por las que puede Desarrollarse Una enfermedad mental Como dices Algún déficit En tu cerebro Este No sé Algún trauma Muy fuerte Y severo Que pues Te hace Perder Como esa Ese equilibrio Con la realidad No sé Hay muchos factores Que pueden influir Un golpe Que te hayas dado En la cabeza Muchas cosas Que pueden influir Para que tengas Una enfermedad mental Ok Ok Si no No como una regla Específica Por eso Lo que comentaba De que Este De que pues De lo que vamos a decir Pues nada Es una declaración De que todas las personas Que actúan De cierta forma Son enfermos A fuerza Sino que Pues bueno Son Circunstancias Que Pues En un conjunto De otras circunstancias Pues te llevan a eso Ok Y bueno Ahora si Pasamos al síndrome De Cotard Y La hipocondría Como muchos De nosotros Sabemos La hipocondría Es un trastorno Mental Que se caracteriza Por la constante Y obsesiva Preocupación Por la salud Y por una tendencia A exagerar Los sufrimientos Que pueden Ser reales O imaginarios Una persona Hipocondríaca Está generalmente Obsesionada Con la idea De que padece Una enfermedad Grave Ahora bien Ustedes me preguntarán Pero Alejo Que tiene que ver La hipocondría Con el síndrome De Cotard Apenas Estabas Investigando Tu tema Al inicio Del programa Y no te dará Tiempo Así que Nos vas a hablar De una enfermedad En lugar De otra Y yo les responderé Tiene todo que ver Y si Empecé mi investigación En cuanto termine De hablarles De Adán Ramones Pero no les voy a cambiar El tema A media presentación Les voy a presentar Un caso Y al terminarlo Veamos Si pueden deducir A qué se refiere Este peculiar Y poco frecuente Síndrome ¿Listos para el caso? ¿Qué tal? Estamos listos No los escucho Ya no No lo voy a hablar Una mujer jubilada De 72 años Madre de dos hijos Casada Sin antecedentes Psiquiátricos Sin adicciones O consumo desmedido De sustancias dañinas Bajo Tratamiento Por hipertensión arterial Con una capacidad Bastante aceptable Para realizar Sus actividades diarias Y sin historial De padecimientos Psiquiátricos En su familia Aparentemente Una persona Completamente sana Y fuerte Para su avanzada edad De la nada Comienza A presentar Episodios De insomnio En los que Despertaba Prematuramente Sufre Una disminución En su apetito Y presenta También Una reducción Significativa En la frecuencia De sus deposiciones Es decir Hacía De la popó Con menor frecuencia Además Presentaba Una angustia Enorme Posteriormente Posteriormente Empieza A presentar Delirios Con la idea De que No existe De que No cuenta Con órganos Y tiene La completa Certeza De estar Muerta Está Está Tan segura De que No existe Más Que Exige A su médico Que le extienda Un certificado De defunción Asegura También Que No tiene Sentido Alguno Que coma Pues No puede Tragar La comida Dado Que No tiene Estómago Añade Que No puede Sentir El palpitar De su Corazón Porque No posee Uno Y presenta Alucinaciones Visuales Donde Según Sus propias Palabras Puede Ver Bebés Colgando Como Granos De uva Y El cielo Está Completamente Rojo A todo Esto Se le suma La idea Suicida De corta Duración En una Solo Oportunidad Presenta Un progresivo Retraso Psicomotor Disminución Del pulso Y comienza A depender De los Demás Para poder Desarrollar Las actividades De su Vida Cotidiana Se le Suministran Medicamentos En la Ambulancia Sin presentar Respuesta Y termina Ingresando A la Unidad De hospitalización De cuidados Intensivos En psiquiatría Para Estudio Y manejo De un Episodio Depresivo Mayor Grave Con Síntomas Psicóticos Y síndrome De Cotard Se Constata Rigidez Y temblor Leve De las Extremidades Superiores Dificultad En la Marcha Bloqueo Del Pensamiento Está Orientada Tempo Espacialmente Solo Conserva Su Memoria Reciente Tiene El Pensamiento Abstracto Y Presenta Persistencia De los Delirios De Negación Y Sintomatología Melancólica Al Ingreso Obtiene 39 Puntos En la Hamilton Depression Rating Scale Compatible Con Depresión Muy Severa Y 5 Puntos Al Ser Aplicado El Índice De Bartel Concordante Con Una Dependencia Severa Desde El Punto De Vista Funcional Durante Los Primeros Días De Hospitalización Se Realiza El Estudio Del Caso Con Solicitud De Exámenes Para Descartar Otros Diagnósticos Se Mantiene El Tratamiento Psicofarmacológico Junto A Psicoterapia De Apoyo Sus Exámenes Generales Se Encuentran De Los Langos Normales VIH Negativo Y Un Chingo De Estudios Que No Tiene Caso Mencionar Porque Al No Ser Expertos No Los Comprenderíamos Del Todo La Evaluación Por Neurología Plantea Como Hipótesis Una Demencia De Etiología Aún No Precisada Estudio No Concluyente Ante Dudas Sobre La Correlación Entre La Clínica De La Paciente Y Los Hallazgos En Las Imágenes Cerebrales Evoluciona Con Negatismo Negativismo Activo Estereotipias Verbales Y Motoras Es Decir Le Costaba Trabajo Ya Hablar Y Moverse Una Escasa Fluencia Verbal Hipocinesia Y Estupor Hipocinesia Es que Lo mismo que ya les decía Que Tiene un bajo grado de respuesta Físicamente Y Se plantea la presencia De un Síndrome Catatónico Asociado A la psicosis Afectiva Descrita Con Puntuación En la Bush Francis Catatonia Rating Scale De 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 14 En Screening Y De 15 De 69 En Severidad Escalas Que Evidentemente No voy a Explicar Porque Como ya Dije No soy Un Experto Y no Quiero Decir Una Pendejada Se le Suministra Otro Fármaco Para el Manejo De la Sintomatología Catatónica Y Se le Adicionan Más Medicamentos Que No Mencionaré Para no Poner en Peligro A nadie Por Estarlos Haciendo Públicos Aquí La Paciente Responde Al Tratamiento De La Sintomatología Catatónica A las 24 Horas De Iniciado El Fármaco Que Comenté Hace Un Momento La Reducción De La Sintomatología Depresiva Y De Las Ideas Delirantes Del Síndrome De Cotard Se Inician A los 10 Días De Agregados Estos Medicamentos Alcanzando Una Buena Respuesta A las Cuatro Semanas Tras Dos Semanas De Lograda Dicha Respuesta Se Ajusta Una Reducción En La Dosis De La Medicina Y Se Hace Efectivo El Traslado A Un Centro De Referencia Para La Realización De TEC Que Es Esto Terapia Electroconvulsiva Es decir Le Pasan Toques En Dicho Centro Es Hospitalizada Por 20 Días Registrándose Perdón En Epicrisis La Favorable Evolución De La Paciente Con La Farmacoterapia Es decir La Dieron De Alta Desestimando La Necesidad Del TEC Afortunadamente Manteniendo El Tratamiento Combinado Antidepresivo Descrito Junto A Otro Par De Fármacos En Dosis Bajas Con Indicación De Seguimiento Ambulatorio Al Ser Controlada En El Policlínico De Especialidad Se Observa La Remisión De La Sintomatología Depresiva Por Otra Parte Los Familiares Reportan Que Ha Superado Su Nivel De Funcionamiento Premórbido Y A Los Seis Meses De Seguimiento Puntúa Cero Tanto En El Screening Como En La Escala De Severidad De La BFC RS Que Pues Bueno Es Lo Que Les Acabo De Decir Hace Como Dos Minutos Obtiene Un Punto En La De Depresión Quiere Decir Que Ya No Estaba Deprimida Y 100 Puntos Que Es La Puntuación Máxima Sobre La Capacidad De Realizar Valores De La Vida Diaria En El Índice De Bartelli Aquí Les Pregunto ¿Pudieron Deducir En Que Consiste El Síndrome De Cotard? Ok Tomaré Eso Como Un No No La Lenta No Honestamente No Eso Evidencía Que No Pusiste Atención Pues Pues Que No Sé Como Bueno No sé Si sea Como Que Esa La Reacción Principal Pero De Lo Que Es Mencionado De Que Pues Piensas Que No Funciona De Tu Cuerpo Porque Estabas Diciendo Que No Podía Comer Porque No Tenía Bueno No Que No Funciona Sino Que Te Cres Muerto Porque Decías Que No Comía Porque No Tenía Estómago Que Estaba Muerta Y Que Le Expidió Su Le Pidió Un Doctor Que Expidiera Su Cosa Esta De La Muerte No Fue Su Nombre Su Acta De Defunción O sea No sé Si Es El Motivo Principal Pero Supongo Que Tiene Algo Que Ver Por Ahí Adolfo Aprende Bella Si Puso Atención El Síndrome De Cotard Fue Presentado En 1880 Por Jules Cotard Como un Delirio Hipocondriaco En pacientes Con Melancolía Ansiosa Para Para Luego Referirse Al Mismo Cuadro Clínico Como Delirio De Negación Este Delirio Puede Expresarse Desde La Negación De La Existencia De Diversas Partes Del Cuerpo Del Paciente Hasta La Negación De Su Propia Existencia O En Un Caso Más Severo Incluso La Negación De La Existencia Del Mundo Entero Aparte Puede Culminar En Una Forma De Delirio Pseudomegalomaniaco O Delirio De Enormidad Caracterizado Por Ideas De Inmortalidad E Inmensidad Se Trata De Un Síndrome Poco Frecuente Grave Que Presenta Alto Riesgo De Autoagresión Y Suicidio Por Parte Del Paciente Su Presencia Se A Diversos Cuadros Principalmente Neuropsiquiátricos Como El Trastorno Bipolar El Trastorno Depresivo La Esquizofrenia La Enfermedad De Parkinson Enfermedad Cerebrovascular Isquémica Epilepsia Hemorragia Subdural Atrofia De La Corteza Insular Y Catatonía Entre Otras Muchas Por Otra Parte La Catatonía Es Un Cuadro Neuropsiquiátrico Descrito Inicialmente Por Carl Calvum En 1874 Y que Consiste En Un Síndrome Psicomotor En El Que Se Identifican Un Subtipo Inhibido Y Otro Excitado El El Primero Es Más Frecuente Y Se Caracteriza Por La Inmovilidad Mutismo Mirada Fija Rigidez Entre Otros El Segundo Subtipo Es Menos Prevalente Y Se Desarrollan Periodos De Agitación Psicomotora Es Reconocida La Aparición Del Síndrome En Un Amplio Espectro De Enfermedades Médicas Y Trastornos Psiquiátricos Especialmente En Los Trastornos Del Ánimo Se Ha Dilucidado Aunque Se Reconoce La Influencia De Los Sistemas De Neurotransmisión Gabaérico Y Glutamactérico Que Como Lo Dije Son Sistemas De Neurotransmisión Y Según Mi Investigación De 15 Minutos En El Rincón Del Vago El Primero Tiene Que La Aparición De Síntomas Catatónicos En El Síndrome De Cotard Es Poco Frecuente Y Solo Se Han Encontrado Algunos Pocos Reportes De Caso En El Que Se Ilustra Dicha Coexistencia En El Caso Que Les Narre Hace Un Momento Es De Una Paciente Que En El Curso De Un Episodio Depresivo Mayor Grave Con Síntomas Psicóticos Se Desarrolla Aparte Un Síndrome De Cotard Y Posteriormente Una Catatonía Les Recomiendo Como Una Pequeña Trampa De Mi Parte Que Vuelvan A Escuchar El Caso Para Ver Si Pueden Identificar La Aparición De Cada Uno De Los Síndromes Y Con Esto Termina Mi Reporte Joaquín Que Buen Tema Ojalá Haya Sido El Último Vete a la Verga Todo No Mames Ok Pues nada Ya Ahí Terminó Mi Tema Y Así La Catatonía Es Cuando te quedas Así Como Ajá Cuando te quedas Como Ido O Cuando Tienes Un Estado De Excitación En El Que Empiezas A Este Casi Como Una Con Para Que Sepan Yo Voy Retrasado Porque Voy Escuchando La Transmisión Tú Estás Retrasado Porque No 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 Así Así No No Aquí En el Ah Ok Ya ¿Por qué Tanto Estás Escribiendo En la Computadora Desde Que Inicie El Programa ¿Cómo Sabes Lo Estás Imaginando No Wey Se Escuchan Tus Teclas Y Aparte Se Prende Tu Lucecita Verde En La Llamada ¿No Estás Imaginando Este Esquizofrenia Para Variar No Wey Esquizofrenia Dije Wey Estás Más Dormido Que Despierto Cabrón Ni Si Quieres Sabes Lo Que Estás Haciendo Zune Nos Dicen Que El Siguiente Semana Es Nuestro Aniversario Y Tristemente Se Equivoca Porque El Aniversario Es El 31 De Octubre Nos Ha Fallado Como Fan Uno Por Dos Que Dejo Pues Bueno Este Ahora Que Pedo No Se Ya Nos Vamos A Mimis No Se Es La Que No Se Que Hacer We Ese Todo Todo El Programa Prácticamente Para El De Siempre Haciéndolo De Siempre Que So Ya Ya Bien Getón Y Ya No Sabe Qué Decir Para El Programa Así Que Mejor Ya Vámonos A La Verga Cada Quien Se va Donde Quiere Si Por Eso Yo Si Trae Hambre Aunque Probablemente Pues Bueno Ya Saben Que Nos Pueden Encontrar En Instagram Como Arroba Medianocte Punto Podcast En Facebook Como Medianocte Podcast Y En Twitter Como Arroba Medianocte P Además Acuérdense Que En La Descripción De Este Y De Todos Nuestros Programas Van A Encontrarse Los Enlaces Directos Para Poder Ir A Nuestras Redes Sociales Así Como A Las Redes De Todos Nuestros Amigos Que Ya Les Mencionamos En Nuestra Dosis De Spam Licenciada Villalobos Como La Encontramos A Usted Con Villanera Villalobos En Facebook Ok Héctor Que Tual Que Pedo Donde Te Encontramos Aquí En Mi Casa Así Ok Como Facebook Como Héctor Sánchez Night Moon Y Ya Ok Rich Tu Que Pedo Pueden Encontrar En su Corazón O Rezando Y Entra La Iglesia Todos Los Domingos A La Hora Que Gusten No Pueden Encontrar Las Iglesias Todo El Día Por Dos Una Buena Broma Una Broma No Me Vayan A Vida La Iglesia Pueden 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 Encontrar En Como Se llama Instagram Como Richuchito Y un Bajo 96 Para Todos Ustedes Ok Dol Ya se Durmió Se Encuentran Como The Heyman 23 En Instagram Y A Angelo Lo Pueden Encontrar En Su Canal De Twitch Como Angelo Wolf Y En Su Instagram Como Angelo Wolf 94 Yo Soy Alejo Ramos Y A A Alejo Ramos 88 En Instagram Ya dije Demasiado Nos vemos La próxima Semana Los amo Besitos Donde no Les Pega El Sol Bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.